Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Explorando Limite 2.0 y Explorando con el IK. Se estaba escuchando música, es que hay un salón de fiesta cerca, pero ya estoy en este lugar. Gracias a todos por acompañarme en una transmisión más. Silvia C., gracias, Inter Rodríguez. A ver, déjenme tomar foto, a ver si vemos algo. A ver, vamos a ver. Permítanme. Saluditos, suelta, los saludo. No es que quiero tomar foto. Ay, calipo. A ver si vemos algo. No manches, ¿ya escucharon la música? Miren, déjenme enseñarles un poquito la foto. Parece que todo tranquilo. Ahí está la hora. Ahí está la foto, miren. Acá, miren, eso que se ve ahí que es, es un arbusto, ¿no? Acá, miren. Sí, es el arbusto que está ahí. Vaely Elizarrara, saluditos. Alana y Talibi, saluditos. A Ani también, a La Hesh, a Don Leo, saluditos, porque dicen que no los saludo. Este, Toni, saluditos. Saúl Bolaños, Araceli Ríos, Merwin Romero, gracias. Dinora, Araceli García, Gina Rivas, Firros Flowers, Rosana Gallardo, María, Sergio Sánchez, Candy López Rodríguez, saludos. Este, Víctor Alan Escalante, Mareli de Del Valle, miren ya, Anabel Ibarra, gracias por las estrellitas, Jana Puentes. Ah, por cierto, ayer una señora puso ahí en un comentario de YouTube, dice, le escribió otra persona, dice, no me saluda, a mí nunca me saluda, me dice, dónale dinero y vas a ver que sí te saluda siempre, así me dijo. Mari del Sol, gracias, buenas noches. Adilena Robles, Rosario Carlos, Ana Guerrero, Miguel Vega, saluditos. ¿Se escucha música? A ver, díganme si sí se escucha, si no, para alejarme un poquito. Saludos, Lick, María del Carmen Miranda. Gam, G and Const. Sonia Silva. No lo hagas, escucho un buen la música. No voy a poder ir para qué lado se me hace. No se escucha, ok, perfecto. Si ven luces así como que parpadientes, de repente anda el velador checando cualquier situación, pero él sabe que ando aquí. Gracias a las autoridades por el permiso, se los agradezco mucho, muy amables. Ya se activó la fiesta de estrellitas, gracias Ben Portilla, si me pueden ayudar bien, si no, no hay ningún problema. Y con que estén viendo la transmisión es más que suficiente. Gracias por las estrellitas, Mari del Sol, gracias. Edelma Porta, Alejandra Canestrari, Regina Piña, saludos hasta Chile. Débora Treviño, Luis de Temuco, Chile, también saluditos. Coquis, Rosa María Ramírez, gracias. Edith Pinto, saluditos, gracias. Amigo, cuídate. Sonia C., señora Sonia, saludos. Rosalinda Cervantes, gracias. A la señora Claudiguea, saluditos. Hasta California. Pandita Luna, a la señora Laura Michelle, saluditos también. Gracias. Patti Galván, Edu Ruiz, saluditos hasta Venezuela. Luis Castañeda, saludos. Viviana Cisneros, Bautista. María. Claudia Isabel Piña. Es Dios, y quién sabe qué dice. Esmeralda, saluditos. Pilar, María Medina, saludos hasta California, hasta San Diego Uriel. Saluditos, ha habido fantasma también con el buen amigo Víctor. Yanet Cepeda, Yanaleiza Cepeda, saluditos. Alexandre Velázquez, gracias. Alejandra Peralta, María. ¿Quién más? Marce Centeno, Cerrito. Daniela Ruiz, saluditos. ¿Cómo estás? Buenas noches. María Franco, Sonia García. Angélica Moreno, Rocío Carlos. Gemma, saluditos. Sio Puntau, Oralia Hernández, Jess de la Rosa, gracias, saludos. Muchas gracias. Lo bueno que llegué temprano. Si apenas voy empezando, ¿qué razón? Díganme el horario. Emilia Fábrega Rubilar, hora centro de México. Déjenme sacar mi otro teléfono. Saludos desde Tabasco, saluditos. Esmeralda García. A mi niña de los ojitos, saludos, abrazos, besitos. Gracias. Son las 9.33, hora centro de México. Margot Benítez, gracias. Oralia Hernández, Magdalena Pedrosa, gracias. Está la música, todo lo que da. Bueno, estamos en un cementerio. Ceci Flores, saluditos. Besos, Claudia, Isabel Piña, Gerardo Canet, Oralia Hernández, Yaneth Hernández, gracias. Díganme que si se escucha la música, no se escucha, dice Viviana Cineros. Gracias, Viviana. Edu Ruiz, saluditos. ¿Cuántos horarios hay en México? Este, en la parte de la frontera, no sé si haya uno. Este, en el centro de México es otro. Y parece que nada más son dos. Dos. Gracias por las estrellitas, muy amable. Gracias, Elie Espíndola Cortés, gracias. Tal vez nos faltan 39, 37 segundos para la fiesta de estrellitas. A ver si la alcanzamos en este, ¿cómo se llama? En Facebook. En California son las 7.39. Entonces, más o menos en la zona fronteriza de México, ha de ser la misma hora, en una parte. Si no me equivoco, en la parte de California y en la parte de Texas es el mismo horario que aquí. Así es. Laura Herrera. No, este no es el panteón de la niña. Este no voy a poder ir a ese panteón durante... Yo digo que durante dos meses. No puedo contar por qué, ya que hubo un problema muy fuertísimo. Entonces, no, ya no voy a poder ir ahorita. Mireia Sánchez, tal vez en algún momento sí, pero con mucho, con mucho cuidado. Laurita Díaz, este... Saludos. Diana Granados, gracias. Juan y Salazar. Liliana BG. Acá es Chihuahua, ya es la hora de México. Ah, ok, perfecto. De ahí siguiera. Enriqueta Cortés, saluditos. Hasta ti, Jay. Gracias. Gracias. Leti Rosales. Bueno, ahí siguen. No, no conseguimos la fiesta de estrellas. Teresa Cota, saludo, señora Dani. Esmeralda García, Luz María, Mejía Donoso. Gracias. Ana Miranda. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar. En este cementerio, este... Iba a ir a darle donde... Donde estaban las tumbas que fui la otra vez, pero para allá está el salón de fiestas. Yo siento que va a estar bien pesado. No me va a dejar transmitir. Saludos a Houston. Allá son las 9.40. Es la misma hora que aquí, entonces. Sí, en Texas es el mismo horario. Karime Lozano, saluditos. María de Tello, gracias. Saluditos. Acá, mijo. Es que aquí no quedan calles cercas. Rosé Emilia Canter, Sanzores, gracias. Maribel Padrón, gracias. En Cuatro Cínegas, desde Cuatro Cínegas, Coahuila. Marcela del Valle, claro que sí. Sergio Tacubeño. Arcelia Ríos. María Antonia, gracias. Margot Benítez, gracias. Gracias a las personas que me dieron el permiso de poder andar en este lugar. Si se dan cuenta, hay muchas... muchas tumbas olvidadas. Y muchas tumbas antiguas. Vamos a aprovechar que ahorita se... se calmó un poquito. Lorena Montiel, saludos. Paulina Vásquez. No. Dian Sánchez, miren. Otra cosa sobre el Panteón. Yo no he sabido nada. Este... con respecto al mensaje que me dieron del Señor que es con todo respeto. Y lo hice con todo el respeto. Mucha gente me sigue pidiendo que vaya para allá. Y me acaban de avisar. me acaban de avisar. Canijo, ¿eso qué es? Ah, no son unas lucecitas. Ah, me espantó. Una persona... mandó mensaje... a la página de... de cómo se llama de... ¿Qué es eso? Sí, es una lucecita. Este... a la página de... a la página de Explorando. Y me dijo que había pasado algo muy triste. Yo no sé si sea cierto. Este... mando un fuerte abrazo a la familia. Del Señor. Pero al parecer uno de los... Aventaron una piedra. Al parecer... Yo no sé si sea cierto. La verdad yo no lo... no quiero ni siquiera lucrar o... o hacer morbo con esto. Pero al parecer uno de los hijos del Señor... falleció. Yo no sé si sea cierto. De los que hablaba... es... Pues no sé cómo decirle la verdad. Una persona que me dio... el mensaje... o el alma que me dio el mensaje... Al parecer... personas... muy allegadas a... a este... a la localidad... se dieron cuenta... y me avisaron que... había fallecido uno de los hijos. Yo no sé si sea cierto. No sé. Total. Tal vez en algún momento pueda volver a ir... pero no ahorita. Porque ese lugar está peligroso. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia. Yo nunca hice otra cosa... ni mucho menos. Entonces... yo nada más... traté de que llegara el mensaje. Se comunicaron... familiares... conmigo a la página. Y fue todo. Entonces... ella... su... su familia, su hermana... quedó... en dar el... dar el mensaje... a sus hijos... y que todo... pudiera estar bien. Sí, exactamente. Riqueta Cortés... eso dijo que tenían problemas. Espero... espero que no sea cierto de verdad. yo me voy a poner a bailar aquí... no lo hagas. Hola. Sí, Norma Solgo. Gracias. Saluditos a... a toda su familia. Nayes Solís. Saluditos. No sé si Nayes sigue jugando voleibol. Ahí dígame. y también su... su hija Diana. Marcela del Valle... chiflaron. Ay, Dios mío. Ni quiero venir para este lugar... a esta parte. Alejandro Cañoli. Saluditos. a ver, a ver, a ver, a ver... Brenda Martínez. Ya empieza Hugo. Ah, canijo. Empieza. Ya empieza eso. Es que no sé si sea orden o no sé. Angelica Honojosa. Saluditos. A ver. Al parecer los... un saludo a todos los cementeros. Al parecer los están cerrando... porque algunos... van a hacer maldades y todo eso. pero eso es... eso es más en Sudamérica. Exactamente. Marcela Delgado. Nada. Apenas vas llegando, Juanjo Cruz. Gracias. Pues a ver si no se me corta la señal allá. voy a tener que ir para ese lado. A ver si se tapa un poquito la música. Erika Moreno. Gracias. Dice, sí, Nayeli. Nayeli, sí, pero Diana ya no. Está lesionada y le prohibieron jugar. Bueno, saluditos. Que sigan jugando voleibol. ¿Cuándo vas a regresar a jugar voleibol? Ay. Ay, Dios mío. No sé. No sé. Voy a tratar de meterme a los nichos para ver si se tapa un poquito. Miren. Allá está la entrada donde la otra vez fui y se escuchaban algunos niños. Yo solo espero que no haya pasado nada malo. De verdad. Fue en nombre de Dios. Ay, Dios mío. Huele a zorrillo. Hola. No manches. No manches. Yo digo que a este cristal le pegaron. Bueno. Gracias, señora Chucha Ramos. Gracias por sus mensajitos. Le agradezco mucho. Sus estrellitas. Gracias. Lee, ¿cuándo va Pastor Ortiz? No he podido ir, ame, Cisneros. Pero pronto. ¿Quieres ir al Panteón? Ay, güey. Tócate. Hola. Y a Nido Ibarra, saluditos. Saludos a Tamacal, en Texas. Gracias. Gracias por el favorzote. Se lo agradezco mucho, 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 mucho. No manches. No, el Panteón de la Niña no voy a ir por lo menos ahorita durante dos meses. No sé. No puedo contarles lo que sucedió. Ah, no la hagas. Está bien grande el pasillo. Me acuerdo en algún momento cuando vine, nada más había bien poquitos nichos. ¿Quieren que tome foto? Oigan. Me quito, me hay saluditos. Déjenme sacar foto. A ver si se vea. Se va a ver bien clarito. Este lugar no me gusta. Pero bueno. Las personas que me conocen saben por qué. Mira. Así se vería de día. Así. Mira. Mira. Bueno, voy a llegar hasta el final. Se escucha una voz en el micrófono. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas al Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de... Ay. Cada día hay perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libros de todo malo, ven. No, no, manche. No vengo a hacer daño a nadie de ustedes. Bueno, sus lugares de descanso. No se enojen. Solo vengo a ver, a captar algo que sea extraño a ustedes de verdad. Con el permiso de Dios. Sácate a bañar. No manches, está bien larguísimo. Díganme cómo se ven las transmisiones. No se me ha cortado, ¿verdad? Se corta la señal, dicen. No sean malditos, díganme. Es que no quiero ir por allá. ¿Saben qué le voy a dar por acá? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. No. Miren. Ahí estoy, miren. Ahí estoy. Ese soy yo. A ver. Ah, carajo. A ver. Déjeme levantarlo. Se ve como si alguien estuviera sentado ahí. Señor Adrián González, gracias. Muy amable. Muy amable. Muy amable. No lo hagas. Es acá de este lado. Voy a tratar de llegar hasta el final. Se corta la señal, dicen. en Facebook, en no manches, sentí un buen escalofrío ¿se ve alguien allá adentro? sí, se ve alguien allá adentro, ¿verdad? a ver a ver espérame oye, ¿de veras no soy yo? no, es que sí, ahí están mis luces miren, yo voy caminando ahí se ven las luces moviéndose a ver, miren a ver déjenme nada más dejar una luz déjenme levantar mi mano no se ve no, pero ahí está oye, pero no, no estoy levantando la mano y no se ve nada no no a ver a ver mi mano, mi mano, mi mano no se ve canijo a ver, vamos a poner verde ahí está mi luz ahí está mi luz oye pero yo no me veo nada más se ven mis luces qué extraño no se ve bueno miren, está grandísimo grandísimo bueno, voy a seguir pero no se ve de verdad no se ve sí se ve alguien ahí se ve alguien ahí qué pasó no, hombre miren ah no, manches se me movió se me movió hola pero por qué no ay, güey perdón, voy a ir moviendo las cosas ahí está aquí sí se escucha más la música hola pero no me veo yo miren estaba por adentro ¿no? hola no manche dicen que sí se escucha la música tengo que estar hablando a ver, déjenme regresar estaba adentro, ¿verdad? sí estaba adentro esa cosa a ver alguien alguna persona en YouTube me dijo es que ese no eres tú yo pensé que sí que sí era yo espérenme espérenme tomo una foto ok espérenme nada más déjenme hacer con luz verde le mandé captura está cerrado sí está cerrado a ver ya se se calmó la música un poquito miren miren del lado del lado este posterior este bueno abajo de la pantalla del lado izquierdo se ve como si estuviera alguien abajo en esta parte miren déjenme poner mi dedo aquí miren ahí abajo está algo de negro ahí déjenme subir un poquito ahí miren ahí se ve algo de negro no manches a ver vamos a tomar foto buenas noches ¿quién eres? a ver déjenme tomar foto no es que es transparente es la parte de atrás pero mi luz sí se ve a ver gracias por las capturas que me están mandando déjenme tomar foto permítanme voy empezando la transmisión ahorita leo sus comentarios no sean malditos porque eso sí me espantó la persona que me dijo ese no eras tú no sé si fue la señora Claudia y era no no estoy tomando bien la foto a ver no no se ve nada no se ve nada miren no se ve nada traí túnica con gorro eso sí de que se meten a hacer brujería sí eso sí es cierto llevo 30 minutos y tranquilo suerte los leo no sean malitos bueno ahorita regresamos a este lugar déjenme seguir acá acérquese despacio quieren que vuelva a ir pero con la luz blanca no no sean malitos déjenme su like o su dislike su reacción en facebook no sean malitos no la hagas escucho mucho la música necesito estar hablando alguien caminó ahí ¿dónde? atrás de la tumba oigan está caminando alguien a lo mejor pudo haber sido el mechudo el trapeador pues lo que se veía no se entiende hay huellas a ver ¿huellas dónde? no no hay huellas gracias Erika Piñón muchas gracias de verdad y en vivo sí sí como dos personas se vieron dicen Joana Teco dice llegando y compartiendo gracias se lo agradezco mucho es que yo hasta sentía que venía caminando por aquí en esta parte era un hombre dicen sí era como una persona no hombre el velador anda hasta con este con una playerita de tirantes ni siquiera tiene frío estaba dentro y está cerrado sí la verdad ¿te pueden manifestar? ¿te pueden manifestar? se escucharon voces no la música no hagan un ladito la música no sean malitos a ver se escuchó una voz aquí aquí sí como que se cayó todo porque hace poquito llovió muy fuerte hola eran eran dos con capota dice lirice elizabeth anzora si no sean malitos suban suban las 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 capturas a los grupos por favor se los agradecería mucho al grupo de fans al grupo de los invisibles al grupo de H&M se los agradecería mucho la música se escucha muy poquito y no se entiende ah muy bien señora Claudia gracias Carlos Gutiérrez García nada más con respeto perros no sí por favor y te mando mensaje por qué perros no Gracias. Sí, ahorita lo checo. No sean malitos, déjenme. Es que si me dio cosa eso. Me dijo el vegador que si había alguien avisara luego, luego. A ver, vamos a ver qué me mandaron. Es que era por dentro, miren. Anabel me manda esto, miren. Era por dentro. Miren. A ver, ¿quién más? Ah, no, me mandó otra. Miren. Ya estaba caminando. Déjenme ver quién me manda más. Jessica Huerta, Patricia Sánchez. No manches, sí se ven dos. Sí se ven dos, miren. También mire a Sánchez, gracias. Fue cuando se paró el link. Hola. Ay, no la hagas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hasta el fondo estoy viendo algo. Como si alguien estuviera parado allá. A ver, déjenme meter el zoom también en Facebook. Grito. Se escucha un grito. ¿Quieren que ponga verde? Ok. Vete a bañar. Salsalinas dice que se corta. Discúlpenme, aquí. No, este... No puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho. Patrick quiere que ponga el filtro. Alguien más quiere que ponga verde. Vamos con la verde y ahorita de regreso pongo el filtro. Voy a caminar entre los pasillos. Ok. Vamos a poner... Es que yo siento que alguien está hasta el fondo. Voy a aventar el zoom primero en YouTube. Siento como si alguien estuviera allá al fondo y volviendo. Pero no, parece que no. Déjenme aventar el zoom en Facebook. Miren, hay un buen de polvo. No, dice que no se corta en Facebook. Ok. No se corta. En Facebook se ve bien. ¿Quieren que tome foto? Toma foto de atrás y luego de... De... A dónde vas. A ver, déjenme tomar foto. Ah, no. Pues traigo la verde. Ok. Primero acá. Déjenme... Dejar la... La cámara aquí abajo. Permítanme. Para tomarla bien y que no se mueva nada. Ahí voy. Primero aquí. De este lado no se ve nada. Miren. De ese lado no se ve nada. Ahí está. Ahí está. Miren. No sé si se llama Paula Rosera. Ahí se están mandando sus capturas. No se ve nada. Dicen que al fondo. Al fondo se ve algo. Vamos a... No. Se ve como si fuera negro, pero no. A ver. Ahora vamos a sacar foto de este lado. Tres dos. Tres dos. No manches, si se ve algo, vale que me ponen más brillo. No lo hagas, si se ve algo. No, miren, 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 primero en YouTube, miren, se ve algo de negro, al menos que sea un, al menos que sea un arbusto. Hola, miren, miren, se ve algo, no, se ve en la parte de abajo, miren. Acá, mi hijo. Ahora no hay ningún arbusto, pero se ve muy pequeño. ¿Quién eres? Manifiéstate. Ya te vi. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada... ¡Uy, golpes! Y no nos dejes caer en tentación y límanos de todo mal. Amén. Es que no se ve como si fuera un arbusto. ¿Puedes manifestarte? ¿Puedes manifestarte? No, no hay nada. Sácate a bañar. ¿Qué es eso? Hijo de... Acércate. Acércate. Uy, canijo. Ve como si alguien pasara de este lado. No sé si mi mamá y mi papá estén viendo el video. Pero sí. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Se escuchan lamentos. Ay, canijo. ¿Puedes manifestarte? Oigan, oigan. Escuchen, no manches. Está llorando alguien. Es como si estuvieran llorando. ¿Qué? ¿Qué? Hijo. ¿Quieren que deje la cámara? ¿En dónde les gustaría que dejara la cámara? ¿Les gustaría que la de...? Se corta por unos segundos en Face, dice Deja luz blanca de otra manera, no se ve nada Lila, Nora, los demás piden verde Te lo agradezco mucho Yo veía una aquí Yo veía una, este, aquí en esta parte Veía una sombra negra como si estuviera volteándome A ver, con ojos brillosos Ahorita de regreso Me voy a meter por los Por los pasillos Y voy a Voy a grabar con el filtro No se me desesperen, sí Con la luz verde los fantasmas Se ven No, a lo mejor saben que Dónde puedo Oye, cariño ¿Dónde puedo Dejarla? En la tumba donde vimos Hacia lo lejos, ahí donde estaba parado Donde vi la sombra Donde se vio la sombra exactamente Ok Vamos a ponerles el filtro Gracias por sus likes Disculpenme si en un momento me quedé callado Pero la gente que me conoce sabe por qué lo hice Almas escondidas, vete a YouTube Ahí lo puedes ver Si se te corta a ti Ruth Zelaya, saludos Gracias, Ruth Muchas gracias por tus mensajitos Gracias Vamos a poner el filtro en YouTube A ver si podemos ver algo Se movió el candado Hola Escuchen No quiero hacerme daño Pero si le pegaran Se movería el candado Manifiestate 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 No lo hagas No quiero que se vea el nombre Ni mucho menos ¿Quieres manifestarte? ¿Quieres manifestarte? Le están pegando al vidrio No lo hagas Escuchen, escuchen Puedes darme una señal de que estás aquí No perteneces Estoy seguro que la tumba ¿Puedes darme una señal? Ay, canijo Escuchen, el vidrio, el vidrio El vidrio Oh, mis oídos Pero no es como el que A ver No, es que si cambio a verde En el filtro no se va a ver mucho Sácate A bañar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Voy a caminar con el filtro En los pasillos Dicen Pregúntale si necesitas algo Donde estabas Oye, ya hasta ni quiero Preguntar Si me estás siguiendo ¿Puedes manifestarte? ¿Cómo se ve en el filtro? A ver, díganme Si quieren que ya lo quite En YouTube Recuerden que si se ve una sombra En el filtro se ve de color blanco Canijo Ni aire está haciendo No está haciendo aire Hola 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 No manches No manches No está haciendo aire Se me cortó aquí En Facebook Se me cortó en Facebook No manches No manches Acá de este lado Disculpen Se me cortó en Facebook Se me cortó Cristel González Dice Anda muy cortante No La transmisión Aquí fue donde se escuchó La reja En Facebook Se corta mucho Ahora es en Facebook Que se anda cortando Imagínense nada más Váyanse a YouTube No sean molidos Link ya quita eso Dice Diego A ver Quien más quiere que lo quite Quita el filtro Por favor En YouTube Ok Ya van dos Quítalo por favor Claro que sí Por supuesto Ustedes son quienes Hacen la transmisión Pero no sean malitos Dejen su like Si Listo No se me enojen Ahora vamos a poner verde Si ya lo quite Ok No lo quites Dice No Link Por favor No Gracias Quítalo Verde Nada más no se me enojen Ahorita voy a dejarlo solo No manches Es tremendo este lugar Ya se me cortó otra vez en Facebook Si se me anda cortando mucho Ah canijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un zorrillito ¿Qué? Un animal ¿Es un animal o qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que brillaba No va a ser un Es que esa cosa brillaba Esa que estaba en medio ahí Brillaba A lo mejor es un arreglo Floral Si la pongo un ratito Para complacer a todo el mundo No se enojen Por favor Si pensé que era un zorrillo Pero no No la hagas Aquí han hecho Se ha despegado Se me hace que fue por la lluvia Que se despegó Se cayó desde arriba Es que hay fotos Manifiéstate 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 Lamento, lamento, lamento Lamento ¿Están escuchando? ¿Están escuchando el lamento O nada más soy yo El que escucha? ¿Están escuchando el lamento? Jalo Jalo Manifiestate ¿Por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? ¿Quieren que vaya con la luz apagada? A ver qué pasa con el tren Vamos a esperar si se escucha un poquito Esa cosa se lamenta muy feo Ya tomé foto Sí, ya estuve tomando fotitos Ay, güey Saca No manches Se escucha como un bebé Se escucha como un bebé Yo no sé si dijo mamá Mamá No, dicen que escucharon Este como una señora grande Nancy Revillas ¿No dejaste escuchar? Pues es que me espanté Gracias, señora Doga No la hagas No manches Se me bajó la sangre Quédate Quédate callado un poquito Ok Ok Oigan A ver Acércate Hijo de la chifla No manches No manches No manches No manches No manches No manches Otra vez el tren Oigan Dice mamá No manches, dice momo Aguas, 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 aguas Exactamente, dice mamá, como llorando Niña Mujer o lo que seas ¿Quién eres? Ay, güey No manches Aquí está cerca A ver, permítanme Permítanme que se me ando moviendo la lámpara Listo Se ve una sombra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase señores tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y lívanos de todo mal Amén Mi cabeza y mi espalda Ya empezaron Puedo, puedo Ay, güey ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Amén 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 Sigue pasando el tren, sí Yo escuché Yo escuché que dijo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase señores tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y danos Nuestro pan de cada día Y perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén 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 Escuchen Dice Amén Estoy buscando la tumba donde Donde vi para dejarlos solitos un rato Un rato nada más porque se escucha música No aquí no es Se escuchó un viejito Vuelve a rezar al Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Y perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Se sigue escuchando Amén 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 Sácate a bañar Sácate a bañar hijo de la chinita Hija de sus chilitos en vinagre No manches No manches Esa cosa No la hagas Se distorsionó el amén cuando Cambió la voz Sí exactamente No la hagas Dijo amén Pero cambió la voz por completo Como si se hubiera escuchado Un demonio ¿Dónde está la...? No, todavía no llego a la tumba Parece que era por aquí Oigan Ay, no me gusta esa cruz No me gusta esa cruz Porque se ve algo Miren ¿Se ve algo ahí? No me gusta esa cruz No me gusta esa cruz No la hagas Hay plasmado algo ahí Que se ve muy feo ¿Dónde está? O ya me pasé ¿O qué? No, ahí está ¿No es esa? A ver, vamos a salir No manches No la hagas Se los aseguro Que algo de blanco Se vio ya Vi algo de blanco allá Pero estaba muy Vi algo de blanco Caminando de aquel lado No, esa no es la tumba A ver Acá, amigo Vi como si alguien Caminara No, aquí no está La tumba Tampoco No Aquí está Aquí está A ver Estaría bien dejarlo desde aquí Con Con el Con el Con el Con el filtro Con A ver A ver Es que no la voy a poder Oye Oye No, es que no se ve No se ve No se ve No se ve No, no se ve bien aquí Pero es que A ver A ver Si aquí se ve bien Permítanme Parece que ahí sí se ve bien Pero en Facebook No No la No la logro Detectar bien No No la logro Detectar en Facebook Tendría que ser así Agachada A ver si no se me cae El El Estabilizador Agüey Parece que sí Pero Necesito que no se me vaya a caer Así Parece que sí Voy a dejarlos poquito Ok Es lo más que puedo dejarlos De verdad Ahí Ahí está Perfecto Se ve Nublado Y verde Pero A ver A ver Espérenme Déjenme ver Que no se me vaya a caer Esta cosa Porque si no Va a valer pura Pura fregada Ahí los voy a dejar Un poquito Yo me voy Para este lado Pura fregada Pura fregada Que no se me vaya a caer Por eso Cabe Lo $ Gracias. 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 Cuando estaba enfocando dice que se vio. La luz era mía. Cuando estabas, cuando estabas, este, acomodando el teléfono se apareció esa cosa pero si es adentro de la tumba si es adentro de la tumba el silbato que están escuchando es el velador tiene que estar cuidando el velador si fuera él aquí se hubiera escuchado bien clarito el silbato ok bueno me voy a despedir el día de hoy entonces se los agradezco mucho cuídense de verdad espero les haya gustado gracias de nuevo por el permiso se los agradezco mucho y pronto vuelvo a regresar Dick me espantó dice si hay personas adentro adentro y se mueve exactamente si ese silbato es el que el velador que anda cuidando todo el cementerio o el vigilante para que me entienda porque muchos lados no conocen quien es un velador es porque vela la noche en el cementerio ahí andaba enfrente dice Giovanni si gracias Giovanni si gracias 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 María Luisa gracias por sus capturas oye golpe 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 ya me quedé más tiempo de verdad se los agradezco muchísimo ya dejé mi like gracias de verdad gracias a todos este voy a voy a tratar de de salir del lugar y agradecer muchísimas gracias ay canijo me duele mi cabeza mi espalda demasiado dicen ya no me voy a bañar no ya no se bañen porque si está feo da miedo gracias saluditos gracias saluditos a todos se los agradezco mucho voy a salir del lugar cuídense mucho ¿qué dijo? dijo mami dijo mami shhh hey hey ay me espantaron es el velador ya ven para que si ven que andan cuidando es el velador ahí anda el velador soy yo don jose ahí anda si dijo mami para que vean que los perros se andan cuidando y toda la cosa cuando dijo mami se vio algo que que iba caminando dice algo negro gracias de verdad por sus estrellitas se los agradezco mucho se asomó y atrás de usted se asomó ¿qué se asomó atrás de mí? ¿qué se asomó atrás? ¿qué se asomó algo negro alto se asomó atrás a ver no sean malitos mándenme mándenme captura una sombra algo de negro una sombra envíen capturas porfa algo de negro muy alto ¿dónde? ¿pero cuando estaba viendo los perros o dónde? ¿se asomaron en la tumba a ver? a ver no porque el señor el señor que le habló a los perros es el liberador cuando iba caminando por el pasillo que gritaron mami alguien se asomó del lado derecho no sean malitos recórdenme el video y mándenmelo por ahí por aquí aquí se vio algo de negro este espacillo está muy muy delgadito se parece que vio algo pero muy rápido dicen ándale cuando dijeron mami en esta aquí fue donde donde este donde donde venía caminando alto 185 dice más o menos excelente exploración si don José estaba ahí cuando yo le dije que era yo le estaba hablando a los perros vénganse les decía bueno si les dije desde el inicio que que iban a escuchar un silbato y que el velador estaba cuidando que no pasaron nada por favor al grupo de fans al grupo de los invisibles al grupo de H&M por favor pueden mandar sus capturas hola don Pepito dice bueno una foto antes de salir ok déjenme es que no me van a llegar por atrás los perros porque si no porque si no vamos a apagar la luz verde si no me van a morder todas las tepalcuanas ahí voy a ver déjenme tomar una no así es como se ve el panteón de día así miren primero en facebook así es como se ve el panteón de día ok ya me despidió ahora si esa cosa dijo mami y me movió rápidamente si anda muy primaveral don don jose cuídense mucho yo los bendiga un fuerte abrazo y besos en sus cachetes nos vemos el día de mañana si dios quiere un fuerte abrazo